Sí, son ellos los protagonistas de la última entrega de la saga de James Bond, que han presentado en España Quantum of Solace, la aventura de la gente 007, que recoge el testigo de Casino Royale, y que ha batido ya récords de recaudación en el Reino Unido. Su director, Mac Foster con Daniel Craig, para el que su segunda interpretación del mítico espía y la nueva chica Bond, la ucraniana Olga Kurilenko, se encuentran en Valencia, donde esta noche asistirán al preestreno de la película, junto a más de mil invitados. En esta nueva entrega, la XXII, Bond intenta vengar la muerte de su amada, y se enfrenta con un malvado multimillonario que, escondido bajo la máscara de ecologista, busca apoderarse de las reservas de agua de Bolivia. Una vez más, 007 nos ofrece una generosa oferta de adrenalina con explosiones, tiroteos y persecuciones, además de los habituales paseos turísticos alrededor del mundo.